TURNO 3 Turno 3 What the fuck? No manches. Qué malditos. El LOL. What the fuck? Ok, tenemos que aguantar como... Bueno, si son 4 turnos, pero... Vamos a ver cómo nos va. O sea, con rojo y morado le da más 2, más 0 y más 0, más 2. 5, 5. Ups. Wow, wow, wow. Bien, ya tenemos dos Transmogrify. Heaven, Divine, Fervor... Unite of the Order. Ah, mira, qué interesante. Ah, no! Chien, era el Execute de aquí. No vi... No vi... Se me fue el avión con los dos de ataque. Qué vergüenza. Bueno, ya ni modo. Vale la pena no haberlo... No haber hecho el intercambio. Ay, doble Execute. Uy, papi. El detalle está en que... Creo que no vale la pena... Entre la caja. Ah, no! Yo escucho y ofengo, lo escucho y ofengo. ¿Cómo puedo servir tu orden? ¿Cómo puedo servir? El orden, tu orden, tu orden. Viene... El turno interesante... Con Transmogrify. Sí sobrevivimos, obviamente. Por favor, no me hagas jalar ninguna de mis cartas pesadas. Ahí va Divide Fear Y lo único que puedo decir es que emoción Lol Oh Dios Qué estúpido No puedo jugar a otro scout porque me voy a morir. Y estoy muy tentado de ir a la cara. Pero creo que todavía no. Todavía no puedo hacer eso. Muy bien, entonces vamos con el otro Donsrath. Y no puedo usar a Divide Fear, lo cual es una catástrofe. ¿Las profecías se aceleraron o no? Ahora salen más rápidas. Oh yeah boy, está espléndido esto. Dos y nueve son veintiuno. Tenemos aquí veinticinco y tenemos cinco. No me hagas eso. Está bien manchadito esto. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso.